Derivado de la falta de atención por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, los vecinos de la calle Avedul de la colonia La Morita II sección viven entre la suciedad que genera un conjunto residencial aledaño. De acuerdo con la señora Amalia Estrada, la red de alcantarillado está colapsada y por ende el agua sale por las coladeras. Realmente estamos olvidados por el gobierno, a quien corresponda, a la gobernadora, a los que hicieron en aquellos tiempos de Rufo Apple esto y que ahora con estas nuevas invasiones de estos departamentos se nos ha taponeado toda la calle Avedul y las descargas de aguas negras han afectado nuestros hogares. Se les han metido a nuestros vecinos el cochinero y por eso es de que hoy estamos pidiendo a quien corresponda pues que vengan a ver qué van a hacer. La señora Estrada expuso que en reiteradas ocasiones han reportado a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana la inundación de aguas negras por la calle Avedul. Sin embargo, fueron ignorados hasta la semana pasada cuando por fin acudieron. Pero el hecho de que atendieran el llamado no significó que solucionaran el problema, explicó el señor Alfredo Herrera. Pues nada más vinieron y destaparon el tubo, pero no hicieron saneamiento. Como se ve, no sacaron todo el zarro que se acumula. Está un cerro de zarro adentro de la alcantarilla. De acuerdo con el señor Herrera, él mismo tuvo que quitar la tapa de la coladera para tratar de limpiar la alcantarilla, pero le fue imposible. Hoy vamos a desayunar y vamos viendo que ya vi que la escarbación de los cimientos del terreno que estoy cuidando, ya estaba casi rebasando el cuarto que me prestan ahí para estar ahí cuidando el terreno, que no roben el material. Y ya vi que ya iba a rebasar. De acuerdo con los vecinos, la red de alcantarillado no soporta las dos descargas, la de ellos como viviendas unifamiliares y la del conjunto habitacional. En ese sentido, el encargado de despacho de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Jorge Enríquez García, indicó que para la construcción de dichos edificios, el organismo debió otorgar la inspección de factibilidad positiva. Permiso que indica que no habrá ningún conflicto con las redes de alcantarillado aledañas a la edificación. En cada uno de los casos se tiene que hacer un análisis hidráulico, en el caso nuestro, para ver que las líneas tengan capacidad para recibir las aguas o para suministrar el agua potable. En donde se requieran hacer adecuaciones, se les solicita al desarrollador o está condicionado a hacer esas adecuaciones. Entonces, en ese sentido, le diríamos que no se preocupen. Si hay un caso en particular, lo revisamos, pero cada factibilidad, autorización que se da, va acompañado de un análisis hidráulico, tanto del agua potable como del alcantarillado. Sin embargo, lo anterior deja ver que la CESP, en su momento, es decir, hace seis años cuando construyeron los edificios, entregó el permiso sin haber hecho el análisis o permitieron que la construcción siguiera su curso sin verificar que contaran con el permiso. Que venga ella personalmente y que vea que realmente nosotros, los moradores de esas colonias, estamos olvidados. Nada más vienen y prometen cuando quieren el voto, pero a ver ahorita, que venga y que se deje de andar con su tip-top y con sus cosas y que venga a batirse de lodo como nosotros, los ciudadanos de aquí, de estas colonias, que pues estamos a la buena de Dios. Con imágenes de Luis Carlos Ramírez, para Primer Sistema Noticias, reportó Carolina Vásquez.